Vale, pues realmente ahora Tenemos que hacer secundarias y no sé cuál de ellas empezar Quizás Vale, no hay No hay Evasión Fantasma fin de tu unidad, no puedo usar la habilidad de granada O mirad de proximidad, uff Vale, este legendario Voy a coger este en principio Voy a quitar y voy a intentar añadir Como siempre a Teeth, Redburn Vamos a añadir aquí Vale, cuál era la misión secundaria Despliega uno más exploradores, vale El explorador Mike Patterson Que este lo hemos rescatado antes Que además me gusta Y vamos a añadir Podría añadir a A Micaela Tengo que cambiarle los colores de los cascos Porque si no no me estoy enterando de un carallo Franco tirador de nivel 4 Ok Pues vamos al lío Yo creo que el equipo es bueno Tengo que cambiarle el color de los cascos Para identificarlo Ponerle a lo mejor todos los cascos De un color El objetivo es un alijo De inulsión Que las larvas querían utilizar Para sus mierdas de siempre Volémoslo con una carga de explosivos Y librémonos de toda resistencia Vale, pues eso es lo que hay que hacer Vale Vale, hay que llegar hasta el puente Como siempre Tenemos que movernos Tenemos que movernos con cuidado Vamos a dejar siempre una misión Vale Un movimiento Una acción, perdón Aquí por ejemplo Dejo una operativa ¿Por qué motivo? Para tirar Una granada de fragmentación Aquí Vamos a intentar hacer una cosa No veo a ese A ese pedrón Voy a poner aquí A ver si tiene granada de fragmentación Voy a hacer un 2 de 3 Y tenemos dos opciones Muchas gracias Bartor Te agradezco de corazón Cada retweet Te agradezco de corazón Cada vez que te pasas a saludar Cada vez que me dejas el host Te lo agradezco de verdad Esta tarde a las 7 nos vemos Vale, ya lo he comentado por ahí En el vídeo Pero esta tarde Esta tarde nos vemos Nos vemos en el directillo Con las cajitas y demás Tío Muchas gracias de verdad Por los retweets Y por eso que se agradece muchísimo Tío Buah, tío Suele pasar Loco Suele pasar Tío Ya subiremos eso Tío Ya subiremos eso Sí o sí Una vez que estés posicionado Mucho mejor Porque ya se va Uuuu Mamá Ya se va Ya se va en firme Hacia arriba Vale, Franco Vale, localizado Uuuu Vale, no me había No me había percatado No me había percatado Este no es, ¿no? No Es este Vale, aquí hay una caja épica también Tío What the fuck He hecho el gilipollas, tío He hecho el gilipollas Porque He hecho el gilipollas Porque podría Sí, sí, sí Se viene un opening Se viene opening Totalmente Vale No ha conectado Vale, no ha conectado Este A la espera Ajá Estoy jodido, tío Estoy jodidísimo Ahora mismo, bro Estoy jodidísimo 99% Pero puede que él me reviente primero Voy a hacer una cosa Voy a arriesgarme Estaba claro Estaba clarísimo Sí, vamos a hacer uno De 25 o de 50 Según la cantidad de La cantidad de Según la cantidad de De cositas guapas Pues que puedan Que metan en el Que metan hoy esta tarde Voy a necesitar más munición Vale Necesito más munición No, porque recargo Efectivamente Vamos a intentarlo Vale Encima consigo ¿Cuántas acciones tengo, loco? Tres Tres acciones No llego ni de fly, ¿no? No No me importa He dejado ya dos muertos He dejado dos muertos Hostia, ahí puedo Y no hay profundidad No hay No hay distancia Para hacer el ataque Con la Con la lanza Me gusta Me gusta Sí señor Y encima Encima tengo este Que creo que encima Me da Un movimiento más para todo Es decir La Creo que la mano Está saliendo perfecta Efectivamente Efectivamente Pues nada Hago lo mismo aquí Sin prisioneros Que me dan cinco acciones Perfecto Y me cargo a ese No, la acción Ha salido al final Perfecta Perfectísima Perfecta Vale Encima Cada vez que hacemos Una ejecución Cada vez que hacemos Una ejecución Curamos Así que Vamos a ver Solo nos queda este Vamos a Cuatro movimientos Vamos a abrir el puente Y empieza la fiesta Hay que elevar el puente Que no llego Ok Pues nos da tiempo Que nos acerquemos todos Y nos preparamos Tenemos actividad enemiga No, no tenemos actividad enemiga Es mentira ¿No? Vale, voy a tirar esta primera Ahora si se vienen enemigos Vale Aniquid a todos los enemigos Hay que ir por la izquierda Hay gente ahí detrás Franco Creo que son tres francos He visto Vamos a ver Voy a Mover aquí Me quedo Al cubierto Aquí me puedo poner También al cubierto Me gusta mucho Ya os digo Me encanta la interfaz De este juego El de Lescon Bien, muy bien Y vamos a traer Uno parecido a este Pero que es Encima Español Es 100% Hecho aquí en España Con un equipo español Que se llama 1971 Nightmare o algo así No recuerdo exactamente El nombre Pero 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 se viene al canal Un jueguecito 100% Español Hecho en España En un estudio Español Vale Viene Un, dos, tres Cuatro, cinco Uf Estoy listo para pelear Vamos a cambiar La orientación Estoy a la espera Vale Ahora A la espera De órdenes Esto puedo tirarlo De nuevo Dentro de dos Vale, dos de tres Dos de tres Y vienen por aquí arriba Vale Podemos montar Una pequeña guardia Oh Shit Que mal No, creo que por aquí Voy a intentarlo Por aquí Voy a dejar una guardia Montada Me vengo por aquí Voy a dejar otra Montada Oh Una caja épica Joder Tengo que ir a por ella Tío Tengo que ir a por ella Bro Vale Eh Aquí también Y aquí lo que voy a hacer Es Voy a montar una guardia Pero muy cortita Porque como es una Como es una escopeta Voy a montar una guardia Cortita Para que Si llegan aquí Lo reviente Y esta Os digo que voy a intentar Voy a intentar ir con esta Con la francotiradora A coger eso No sé si va a salir bien Encima hay dos cajas Tengo que intentarlo Tengo que intentarlo Vale El del arco Nos puede reventar Este hay que reventarlo Este nos puede dar de ahí Con el arco Y nos hace mucho Pup estando juntos Lo sabía tío Hay que curar Hay que curar Hay que guardar granadas Para estos tío Pero necesito un arco A ver Granada de fragmentación Vale Aquí tengo gente a tiro Podría Ah Es que no tengo nadie a tiro Desde la ubicación de dos Solo tengo uno tío Vamos a operar esto Primero Vamos a tirar esto Para curar a todos Vale Granada de fragmentación Quedan dos y dos Vale Me parece perfecto Dispara Y si derribas o mata a un enemigo Dispara de nuevo Con el mismo efecto Vamos a intentarlo Pero realmente La ubicación para mí Es mala Es mala Vamos a intentarlo aquí Vamos a movernos un poco Dispara un objetivo Si el primer disparo No mata al objetivo La unidad dispara otra vez Si el primer disparo Mata a otro objetivo La unidad dispara A otro objetivo En un radio de 5 metros Uh mamá Perro Vale ¿No ha disparado? Oh ¿Por qué no ha disparado tío? No me digas que no hay nadie más Hay que poder darle Mucho ojo ¿Qué mierda loco? Pensaba que tenía ahí Disparo las actividades Rebar la muestra Recarga No Voy a poner aquí detrás Venga Aunque aquí estoy jodido Aquí sí puedo Pero no me deja terminar En la caja Qué mal tío Ahí me subo Más riego Y ya está Estoy jodido Estoy jodido Vale Aquí tenemos un problema Y es que esta gente Tiene pasiva Esta gente Tiene pasiva Pasiva Y me queda el último Que Podría Intentar Mover Me intentaría mover No puedo Vamos a intentar el 24% Muy poco Estaba claro Vulnerable What the fuck Y me dan Vale Las larvas Me dan Me parece Buenísima Lo malo es que este Me va a pegar ahora Un Un disparazo Con el arco Y me va a reventar Oh Se va para atrás ¿Por qué? Vale Para darme a este Qué cabrón Lo que me hubiera He hecho falta Ese arco Ese arco Me hubiera He hecho falta Vamos a intentarlo Vamos a ver Vamos a ver Cómo planteamos La historia ¿Vale? Vale Con uno Abre Lo deja abierto Me curo Me curo Voy a intentar disparar A ver si hago un crítico Perfecto Y recargo Aquí tengo una opción 40% Vamos a intentarlo también No le da Pero le hemos dejado uno He tocado ahí Vale Estamos jodidos Tío A ver Cómo lo hacemos Mira con este Con este Puedo hacer una cosa Tío Ahora mismo no Me va a dar Me va a dar Le quito la pasiva No me preocupa Me va a dar este Ah vale Me interrumpe Vale Como me quita la pasiva Lo reviento Damos acciones gratis a todos Muchas veces hay que sacrificar Hay que sacrificar Muchas veces hay que sacrificar vida Hay que sacrificar vida Para poder hacer las cosas luego Bien No es aquí Voy a intentarlo Vale Vamos a ver una cosa Vamos a ver una cosa Este Puedo hacer esto Cuánto sería Voy a tirar el camuflaje Para que no me den ahora mismo aquí Y después voy a tirar Los movimientos extras Para Estoy bastante expuesto con todos ahora mismo ¿Cuánto me queda? Cuatro movimientos Voy a intentar matar a este Y así cojo ya el arco Y si cojo el arco Hemos triunfado Buenísima tío Buenísima Solo queda un movimiento Solo queda un movimiento Disparo Intimidar Los enemigos de metro Vale Eh Venga Voy a tirar Voy a utilizar Intimidar Necesitamos el arco Necesitamos el arco Si cogemos el arco Hemos triunfado No nos van a marcar No nos van a marcar a todos Pues al que no marque Hay que utilizar el arco Nos van a marcar todos al mismo Todos al mismo Vale Encima ese me dispara Cubierto a menos 40 de daño Vale No Vamos a hacer una cosa Esfuerzo Gano tres movimientos Pero pierdo vida Que no me importa Pero por lo tanto Cojo esto Me quedan Todavía quedo Tres acciones Adelante Vamos a dejarlo pendiente Vamos a coger Esto primero Tenía algún Franco por aquí Si dispara y le das a los de tipo Esta unidad Consigue dos acciones 77% Let's go Perfecto Encima Gano dos acciones Voy a intentarlo Con el del arco 90% Hay que intentarlo Otra vez Ha salido perfecta La jugada Ha salido perfecta La jugada Ha salido perfecta Porque ese se va a quedar Ahí tumbado Que nos da un poco igual Lo voy a ejecutar Gano movimientos Y ahora nos podemos Ir Por qué no te callas Ahora hay que huir Como en las anteriores Hay que huir ahora Creo Ah no Perfecto Hecha Pues nos ha salido perfecta La misión Ha salido perfecta Me gusta mucho Ese personaje nuevo Que hemos conseguido Aunque perdamos vida Que nos de 3 acciones más Es muy muy bueno Aunque perdamos vida Nos da 3 acciones más Y 3 acciones más En un momento como este Que coger un arco Poder reventar a 4 Yo creo que Tengo que Este tiene que venir Siempre en mi equipo Mike Hierro Patterson Tiene que venir En nuestro equipo Si o si Vamos a reclamar Las 4 recompensas Dos cajitas épicas Perfecto El cargador De esta unidad Aumenta el tamaño más 2 Uh que grande Ilocalizable El daño que dispara Del enemigo En guardia De esta unidad Vale Aquí están Normales Raras Raras Que al final Son normales Vale Vamos a ver Eh Esta gente Están viajando Ah claro Si han hecho una misión No pueden ir a por otra Tío No pueden ir a por otra Claro tío Lo entiendo tío Vale 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 Perfectamente No voy a equipar Nada de lo que he conseguido Para hacer la siguiente misión Vale 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 Gracias por ver el video.